La Comunidad de la Gran Conferencia 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 Perdóname que me pido acá, si tienes tiquitas de tapabocas. El Eje Cafetero, lejísimos. Un buen día, un buen día para todos. Estoy feliz, 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 dando gracias a Dios por esta oportunidad de distinguir al doctor Rojas que hacía mucho rato. Yo quería distinguir lo que quiero que con la ayuda de Dios y las manos del doctor y el grupo de médicos me le den la salud, al menos la calidad de vida a mi hija, al menos la calidad de vida. Y le agradezco por esa oportunidad, quien más cerquita, el Eje, si queríamos conocer allá en Pereira, en los otros parques, pero lo que su merced dice es muy costoso. Entonces, si tenemos para una cosa, no tenemos para la otra. Entonces, muchas gracias. Dios la bendiga y la colme de bendiciones por esa oportunidad. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Ay, no, maravilloso, maravilloso. Pues muchas personas pueden bendecir y agradecer a Doña Griselda porque fue un acto del desapego que le enseñó la pandemia. Ella entendió que realmente uno necesita, como la pandemia nos lo enseñó, lo básico. Ella continuará viviendo, obviamente, acompañándonos en este proyecto, en esta casa. Y el resto del terreno se ha adecuado para poder llevar a cabo el programa de la Semana para la Salud y la Semana para el Alma. No obstante, va a estar viviendo un médico de planta acá, el doctor Edgar Fabián, que se está especializando en la Universidad Juan N. Corpas, En todas las terapias complementarias, vamos a contar con otra persona maravillosa que es Ela, una mujer que ha sido docente universitaria por más de 20 años, con una experiencia muy muy notoria en el campo de la medicina china, del Qigong, del Tai Chi, del Psicoterapia. Nos acompaña también la doctora Ángela, ella es enfermera jefe, pero su vida la fue llevando a tener que estudiar muchos aspectos de la medicina integrativa, entre ellos la psicocloroterapia, o sea, la psiconutrición, perdón. Ella hace toda la parte de entender el porqué de la alimentación en el ser humano. Ella nos apoya en los programas de cambio metabólico, obesidad y diabetes, y también nos acompaña en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Alexandra, ella es psicoterapeuta y también va a estar haciendo terapias de descubrir en el interior, va a hacer la consulta psicoterapéutica. Recordemos que nosotros tuvimos, o nos vimos en la necesidad de escribir el libro, La escalera a tu mundo interior, ¿no? Este libro de La escalera a tu mundo interior que escribí con mi hermano Guillermo y con mi hijo Santiago, porque definitivamente tenemos que entender que el cuerpo llora, lo que el alma oculta. Y escribimos este libro maravilloso, pues ustedes hoy van a poder tener acá todos los productos y libros. Y este libro va amparado en todo el proceso terapéutico que en Anolaima va a llevar a cabo la doctora Alexandra. Del libro Cómo hacer de la cocina una farmacia se ha convertido en una herramienta terapéutica y educativa muy grande para Ángela, porque cuando les enseñamos a los pacientes toda la parte de la nutrición en este libro, ¿tú refieres de página cuál? Página 19 de la 24 básico durante el proceso... Venga, venga, espera, perdón para que la gente sepa, porque muchas de las personas ya tienen este libro en las casas y ella refiere mucho a estas páginas de libros. ¿Por qué? ¿Qué páginas? El libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, desde la página 19 a la 34, nos muestra dónde están los nutrientes. Es muy frecuente en mi consulta que les pregunto a las personas, ¿y tú para qué comes? Y bueno, a veces me dicen para nutrirme, entonces cuando me dicen para nutrirme yo les digo, ¿y dónde están los nutrientes? Son cosas que debemos aprender desde, ojalá desde el colegio. Los nutrientes son las proteínas, las vitaminas, los minerales, las grasas y los carbohidratos. De la página 19 a la 34 vamos a entender cómo es que podemos concentrar nuestra atención a la hora de elegir un desayuno, un almuerzo o una cena. ¡Qué maravilloso! Bueno, esto porque muchas personas tienen el libro en sus casas, otros están consiguiendo la escalera a tu mundo interior, en toda la librería del país, en los supermercados y demás. Entonces, la invitación es para que ustedes tengan lo que ya decía, un sitio más cerca a sus hábitats. Estamos en Cundinamarca, estamos cerca a La Mesa, estamos cerca a Anapoima, estamos cerca a Villeta, estamos cerca a Cachipay, a Zipacón, a Pacatativá, Pumsa, Mosquera. Bueno, total, nosotros nos demoramos generalmente del aeropuerto acá hora y media y todo depende de los horarios en que las personas viajan. Hay personas acá que vinieron desde el terminal y se dieron el paseo, entonces, pues no es una condición que el carro, que en fin, no. Es llegar a este sitio. Bueno, la idea es que las consultas acá van a ser de más de una hora, porque la idea es que estando acá se hagan el tratamiento con la geoterapia, que es con el barro, vengan a la consulta, tengan también apoyo en la parte psicoterapéutica, en la parte nutricional, que tenemos tantos vacíos, que aprendan la parte alimentaria, que estén en el jacuzzi, que reciban sol con aceite. Es decir, que no sea esa típica consulta, voy, me atiende una hora y chao, me voy. No, que aquí lo vean como un paseo, que fue lo que quiso Griselda, que esto fuera un sitio de paseo para todos ustedes. Pero el gran programa es el de siete días de la semana para tu salud, día para tu alma, donde se van a colocar los suelos todos los días, donde las personas se van a hacer los enemas con café y van a tener psicoterapia, van a tener la atención con la medicina china, con la medicina funcional, van a hacer diferentes terapias del alma, adicionalmente van a tener todos los apoyos terapéuticos de terapia neural, de acupuntura, de lectoacupuntura. Yo quiero que ustedes conozcan a Ela, porque fue digamos que una de las personas que un regalo que vino complementado con el regalo de Griselda, porque es que a veces uno le da un regalo y como dicen, después de la mamá viene el niño y viene el coñapa. Y la ñapa grande que nosotros tuvimos acá, para mí, académicamente y culturalmente fue haber conocido a Ela. Ela Isabel es una mujer que la vida la llevó a educarse en la medicina china desde hace muchos años, ha recorrido las escuelas Neixin y ella es docente en muchas áreas, casualmente ahora está dictando una clase. Entonces yo quiero que ustedes la conozcan, van llegando más personas, pero que todos los televidentes sepan quién es Ela, qué papel juega dentro de todo este proyecto del Parque de la Salud. Después de estar notas saludables.